No puedo verte triste, porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo invisible, si tu entristeces No quiero que la duda, te haga llorar, llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos Amarnos más Si yo muero primero, ves tu promesa Sobre de mi cadáver, dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Ser requinto Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Quiero volver al corazón Solo Ay te amo Nunca me iba Gracias.